¡Youные y pasa! ¡SAN! ¡AN! ¡AN! ¡Que te apongo tienes! ¡Felicidades! ¡De pollo, Cuál мин perfectos! Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos bien todos en el canal. Nuevamente estamos aquí en el estadio Elías Figueroa, en Playa Ancha. Santiago Gwander contra Puerto Montt, válido por la tercera fecha. Santiago Gwander no viene muy bien, ya que estamos con un punto. Viene de caer contra La Celera, un pésimo partido. Santiago Gwander está en la cancha. Santiago Wander ya está en la cancha y pese a los resultados, pese al mal momento que está Santiago Wander, la hinchada siempre acompaña, siempre está aquí apoyando al equipo, así que eso amigos, siga acompañando en este video de reacción y aguanta el Wander loco, vamos Wander. ¡Vamos! 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 1-0 Santiago Wander con autogol ahí del lateral central de Puerto Montt pero un autogol que lo suspendió a todos porque no era una pelota apurada estaba solo, cabezo mal, senda palomita que se mandó así que 1-0 para Santiago Wander, gracias Puerto Montt lo va a echar, lo va a echar, lo va a echar ¡Gol! 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 Santiago Wander cayó, no en el mejor momento, ya que no se está notando la seguridad de Santiago Wander y no cae de perilla este 2 a 0 ya finalizando el segundo tiempo quien Pereira va a acompañar la jugada ¡Vamos! 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 No cambia mucho lo que fue el primer tiempo el gol de Portomón Portomón no se ve incómodo con un jugador menos y ahora ahí la última línea de Santiago Aguante los vieron padeando así que que se va a la bosa, va a aguantar ¡Púl! ¡Fuegón! ¡Fuegón! ¡Gracias! 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 Es el caso de Juan estamos esperando una jugada, una jugada social. hay y se vayan con Luca, se vayan que parte la jugada y se vayan a terminar financiando la jugada. Eso es lo que queremos, un gol, un golazo de Santiago Wander, vamos, weón. Oficialmente controlado esta tarde, 7.443 espectadores. 7.443 espectadores del público controlado hoy en el Estadio Lía, así que no va a pratar. 7.443 el público hoy día, 7.443 de Wander, ahí están los 43 de Puerto Montt. Sigue tú. ¿Quién no sigue solo? ¡Cacia,acia,acia! ¡No, fuera! ¡Ya, cae! Tenemos un tremendo arquero, con la que acaba de sacar ahí Miranda, weón. ¡Sácalá! ¡Sácalá! ¡Alecina! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Al centro y adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alecina! ¡Mira, mira! ¡Alecina! Santiago Wander vence 3 a 1 a Deportes Portomón, fue un buen triunfo para Santiago Wander, ya que no venía jugando bien, siempre es bueno ganar de local para la confianza, primer tiempo ahí fuimos beneficiados con un autogol, después con la expulsión de un jugador de Portomón, pero no se notó mucho la diferencia de un jugador más, ahí nos fuimos con un 2 a 0, segundo tiempo Nomo fue muy diferente como tenía el primer tiempo, cayó el gol de Portomón, y ahí Santiago Wander mejoró mucho, mejoró mucho también con la entrada de Plaza, y ahí fue partícipe en el tercer gol junto a Cepeda, y ahí fue partícipe con Ceballos, marcó el 3 a 1, y ahí sin más fue mucho mejor Santiago Wander, así que eso, nos vamos contentos, nos vamos contentos, nos vamos contentos, así que eso, suscríbanse, vamos Wander, nos vemos en el próximo partido local, vamos.